¡Suscríbete al canal! 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 No tendrías que estar aquí dentro. Bueno, bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Un corderito perdido? Si es así, entonces no te irás de aquí con vida. Nunca debería haber venido aquí. La muerte no es tan divertida como dicen. 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 Venga ya, lo que dice la gente no puede ser verdadero. ¿Sigues aquí? ¡Fantástico! El único bardo abuelo es un bardo muerto. No es lo que me explica. Tanto paga como de costumbre. Estoy intentando imaginarte escondiendo... En esta ocasión no caben los... Y si has contraído el vampiro sanguinario, más vale que te lo hagas mirar. O acabarás igual que la mismísima babeta. A menos claro que esa fuera tu intención. Aquí tienes tu paga. Tienes gente... A que matar. Mejor... Pongas a ello. Pongas a ello. Pongas a ello. Tienes gente... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El emperador? Ah, ha costado... Pero es... Rexo, los objetos... Rexo te dará ahora dos objetos. La carta sellada explica todo lo que debe hacerse. El amuleto es muy valioso. Puedes usarlo para cubrir todos los gastos. ¿Qué pasa? Has vuelto. Estás bromeando. ¿Qué es esto? Represéntanos. Represéntanos. ¿Estás bromeando? ¿Qué es esto? Por si, Cis. No bromeas. Matar al emperador de Tamriel. De hecho, nadie se ha atrevido a asesinar al emperador de Tamriel. No, desde luego. No sé qué está pasando aquí exactamente. Ya lo creo que lo aceptamos. ¿Crees que renunciaría a una oportunidad de guiar a mi familia hacia la gloria? Pero esto es demasiado. ¿En qué tenemos que tasar ese amuleto? Y solo hay un hombre que puede darnos lo que necesitamos. Dame la carta. Llévale el amuleto a Mallory. Delvin Mallory y la hermandad oscura tienen un... Acuerdo. Puedes confiar en él. Has vuelto. Estupendo. Hermana. Ve con cuidado. Mal buraya. Mamá. Ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Salve, compañero. Vamos, quiero que todas esas flechas hagan blanco. Pero si es el azote de las brujas de Glenmore, ¿cómo puedo ayudarte? Gracias, compañero. Gracias a veces, Ingrid. Hablas de Skyrim como si conocías a sus gentes y sus tierras. Pero es decir, Ingrid, no nos conoces en absoluto. ¡En absoluto! Oh, conozco lo suficiente. Sé que esos rebeldes de los capas de la tormenta se niegan a someterse a la autoridad imperial. ¡Qué comportamiento más sedicioso! ¡Traición! Y cuando los elfos invadieron tu amada Tira, y todos se alzaron en armas contra ellos... Victoria tuvo mucha suerte al casarse con Aska. No es un tipo mal parecido, en absoluto. No tiene nada que... En mi opinión, deberían haber pagado por un cuartelo íntegro. Muchos de los bardos del colegio habrían estado encantados de tener esta oportunidad. Un matrimonio por amor y por conveniencia política es algo insólito, sin duda. Victoria puede ser hermosa. ¿Qué? ¿Qué hay que ver, señor? orten 151 ¿Qué hay que ver? ¿Qué hay que ver? ¿Qué hay que ver? Es un Estimados amigos y vecinos, quería aprovechar esta opción. ¡Vitoria, no! ¡Han asesinado a la novia! ¡Ayuda, rápido! ¡Han asesinado! ¡Tú regresa al santuario! ¡Ajá! ¡Eso, peligro! ¡Mazos! ¡Mazos! ¿Qué ha sido esto? ¡Es solo de poner fin a este juego! ¡No sabes hacerlo mejor! ¡Eso, no es nada! ¡¿Puedes más?! ¡Que alguien haga algo! ¡Suscríbete al canal! ¡Han asesinado! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ja, ja, ja! ¡Se ha corrido la voz! Victoria Vichy, la prima del emperador, descuartizada en su propia boda. Buen trabajo. Veamos si su eminencia puede ignorar esto. Ahora formas parte de una familia, jaboncito. Yo me fío de ti. Tú te fías de mí. ¿Lo fías? ¿Qué? ¿Qué? Descubrirán el cuerpo rápidamente, al igual que la carta que implica. Hazlo así y así. Olava es una vieja y querida amiga y también una poderosa vidente. El obsequio te da derecho a que te lea el futuro una vez. Es una oportunidad que no deberías desaprovechar. Mi aspecto infantil ha sido de gran ayuda. Hay quien dice que son basura. Para mí son tesoros. Camina a la sombra de gallo, Maro y entrégalo a ti. Normalmente me gusta hablar con mis víctimas antes de matarlas, pero esta vez no me parece aconsejable. Maro estará alerta ante cualquier peligro y hablarle podría espantarlo. Hasta la próxima, hermana. Hermana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y . 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